hola y bienvenidos a probando la cocina hoy vamos a preparar una receta para paladares exigentes y bolsillos profundos no te la pierdas bien para hacer esta receta vamos a utilizar una libra o medio kilo más o menos aproximadamente de atún fresco puede ser congelado lo descongelamos vamos a partirlo o a cortarlo en cuadritos en cubitos pequeños ok vamos a partirlo por la mitad y la mitad de la mitad de la mitad de la mitad nos va a llevar a tener cubitos similares la receta de tartar de atún o tuna tartar se originó en la cocina francesa y se popularizó más en la década de los 80 1980 por aquí el nombre de tartar se refiere a los tártaros un pueblo nómada que se originó en el siglo 5 6 en las regiones de mongolia siberia asia central por allá lejísimo es oriental está esta receta ellos solían comer carne cruda o picada y ahí hasta el sushi se deriva para aquellos que ya lo han probado la frescura de este plato y la delicadeza que tiene y el sabor con estos ingredientes y esta carne cruda definitivamente no tiene comparación la tuna tartar es uno de los platos favoritos de muchos miren los cubitos que estamos haciendo y lo que tratamos es básicamente de seguir haciendo cubitos similares ok seguimos cortando y nos vemos enseguida vamos a vertir todo en este recipiente para poder hacer la mezcla verdad miren cuántos cubitos esto da para bastante ok vamos a iniciar con la preparación de la salsa que lleva un ajo un diente de ajo una cucharadita aproximadamente de sal al gusto y vamos a tomar jengibre y más o menos una porción similar al diente de ajo lo que vamos a utilizar podemos partirlo en pedacitos cortarlo en rodita y rodita cuadrita 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 y podemos echarlo acá para entonces majarlo todo junto machacarlo o simplemente guayarlo cualquiera de las dos opciones la cantidad que queremos más o menos similar a la que tiene el diente de ajo no 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 más ni menos tampoco queremos darle mucho sabor a al mismo jengibre pero tiene que saber tiene que tener ese sabor recuerde se dan un like que esto nos ayuda muchísimo a que youtube recomiende nuestros videos y para eso trabajamos ya después de majarlo 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 aquí este es el resultado bastante una pasta consistente y la sal ayuda bastante a que todo se majen mucho mejor vamos entonces a echar ese poquito lo vamos a echar aquí dentro junto con el zumo de aproximadamente dos limones más o menos un limón dos limones vamos a echar un poquito de este aceite de ajonjolí o aceite de sésamo echamos un poquito de vinagre de manzana también vamos a echar cebolla media cebollita picada roja puede ser blanca también si no tiene no hay ningún inconveniente y vamos aquí echar esto es salsa de soya o soja como dicen los españoles y estos son unas alcaparritas un poquito una cucharada de alcaparra para un sabor especial y esto es cebollín o cebolla tierna o no sé el puerro que algunos países también le dicen puerro bien entonces vamos a echar un poquito de esto es pimienta y semillitas de ajonjolí más o menos una cucharada de cada uno ok vamos a moverlo muy bien ya el olor del aceite de sésamo de ajonjolí es increíble le voy dejando la receta para que no se equivoquen con los ingredientes es bastante simple pero el sabor y el olor la frescura el aroma que tiene esto bueno definitivamente uno de los platos favoritos de probando la cocina pero aquí estamos rompiendo el mito para que usted también lo pueda probar importante que lo mueva muy bien lo ponemos en la nevera y vamos en lo que eso está en la nevera vamos a cortar el aguacatito en rodajitas bien finitas porque ya verán que lo que vamos a hacer ya lo habíamos previamente pelado queremos cortar rodajitas finitas porque lo vamos a utilizar como base y como tope del plateo que vamos a hacer que es imprescindible verdad para que sea una tuna tartar no necesariamente lleva aguacate ok aquí le ponemos aguacate podemos hacerlo sin aguacate o sin nada o sea esto básicamente porque la receta de hoy la estamos haciendo con aguacate ok para tropicalizarla verdad para llevarlo aquí a nuestro sabor bueno aquí para vamos a utilizar un vaso plástico y no para beber ni para bajar un traguito vamos a utilizarlo como molde de plateo ok normalmente los chefs tienen algo de metal un aro de metal o algo que lo ayuda a hacer el plateo de este para este plato de la redundancia plato plateo este como lo como lo sirven normalmente en un restaurante o en un bar o en algún lugar donde usted pueda comerse una tuna tartar que normalmente se usa como 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 un entremez en una picadera podría ser un plato fuerte porque realmente a veces se sirve bastante pero es deliciosa de verdad veis cortamos los bordecitos esto es lo que estamos buscando veis vamos a hacer el plateo con esto para los que no tengan instrumento como yo vamos a hacerlo con esto muy fácil ok ponemos acá y ahora comenzamos con las rodajitas de aguacate que ya cortamos previamente vamos a llevarla hasta el fondo ok el plato lo apretamos lo apretamos un poco como el vaso lo apretamos un poco para que no se nos salga de ahí de esa dimensión que queremos ese espacio y vamos a llenar el pisito con aguacates ok formando una fina capa pero que cubra toda el área ok eso es lo importante lo apretamos un poquito más en este video para usted para que vea y no lo cojan de bobo en ningún lado pero la tuna tartar vean que también es trabajosa en cuestión de hasta el mismo plateo ok lo forramos bien más o menos aquí estamos llegando a lo que queremos si más o menos se ve vamos a plantar lo que quede hasta el fondo como como un pisito una capa la primera capa y ahora buscamos en la nevera esto la tuna tartar ya que ya tiene un colorcito y un aroma excepcional y vamos echando llenando sin llevar hasta el tope porque vamos a hacer otra capa de aguacate o sea que vamos vamos echando y a la vez vamos a tratar también de ya mismo de presión de presionarlo para que tomar un poco de presión para que el molde se quede se fije o sea que cuando le quitemos el vaso se quede en la forma que le estamos dando ok mire que hasta esto ya puede montar su propio restaurante si quiere apretamos un poquito no mucho ok la salsita es buena también pero no queremos que se nos salga tan demasiada vamos a apretar un poco vamos a echar ok aquí yo creo que estamos más o menos llegando a lo que a lo que queríamos si yo creo que yo creo que estamos vamos a limpiar un poquito el platito para que se vea bonito y tal esto salpicadura que le dimos apretamos un poco para que se quede en la forma o sea lo que estamos es dándole la forma cilíndrica ok cilíndrica apretamos un poquito y ahora vamos a hacer lo mismo con el tope vamos a echarle los aguacatitos formando dándole la misma forma verdad y formando una capa fina también de aguacate no se preocupen no es que tiene que quedar hermoso precioso pero por lo menos para que se parezca para decir para yo decir que rompía el mito tengo que hacerlo muy parecido a lo como lo hacen en un restaurante el sabor se lo aseguro el sabor está exquisito eso yo se lo garantizo para lo que quede bonito en el plato yo deseando mi especialidad para eso tengo un par de amiguitos y de hijos que se encargan de esa chula y vamos a echarle un poquito de cebollín por encima pudimos haberle echado cilantro lo que ustedes quieran el cebollín también decora y sabe tiene un buen sabor ya quedó como queríamos que quedara mira mira ahora con mucho cuidado con mucho cuidado vamos apretando y soltando vamos a sacar ese vaso ese pedazo de vaso que utilizamos de molde y mire cómo quedó eso mire mire quien dice que eso no fue un restaurante de alta alcurnia mira y lo hicimos aquí en probando la cocina vamos ahora mire 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 con unos tortitos con una galletita con un pancito con lo que tenga a mano esta esto pega miren qué lindo se ve eso pero no lo lindo no lo delicioso que quedó vamos a probarlo para asegurarnos de verdad de que el sabor es el que es que ya que me huele ya yo sé que está delicioso porque me huele definitivamente yo sé el olor es comparar vamos a coger un poquito no mucho a poder hablar después pues si no no puedo decir guau guau vamos con un poquitito mira mira con un poquito de todo verdad para que esos sabores se integren guau 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 qué delicioso no 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 súper delicioso súper súper delicioso recuérdense suscribirse a youtube apretar la campanita para que reciben notificaciones nuevos vídeos probando la cocina punto con las redes sociales nos vemos vamos ¡Gracias!